La increíble historia de Mefiboset, de la adversidad a la gracia real. En los días florecientes del reino de Israel, donde el esplendor del reinado del rey David se mezclaba con los desafíos que la vida traía consigo, surge la conmovedora narrativa de Mefiboset. Todo comienza con la pregunta sincera del monarca, quien, en su trono, se pregunta, ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Un anhelo profundo por honrar la amistad perdida lo impulsa a buscar una oportunidad de manifestar su bondad. En el escenario de este relato, emerge Siba, un siervo de la casa de Saúl. David, ansioso de descubrir si algún heredero de Saúl aún camina por la tierra, llama a Siba para obtener respuestas. Eres tu Siba, inquiere el rey, y Siba responde con humildad, tu siervo. A través de este encuentro, se revela la existencia de Mefiboset, un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. La trama se complica cuando David, movido por la compasión, decide rescatar a Mefiboset de la oscuridad de Lodebar. El rey envía mensajeros a la casa de Maquir hijo de Amiel, en Lodebar, para traer al joven a la corte real. Este viaje de Mefiboset desde su morada en Lodebar hasta el palacio del rey David es una odisea que simboliza el paso de la penuria a la esperanza. La escena en la que Mefiboset se encuentra cara a cara con el rey es uno de los momentos más emotivos de la historia. Postrándose ante David, el joven expresa su reverencia. Mefiboset pronuncia el rey, y la respuesta es un humilde oe aquí tu siervo. Es entonces cuando David, con palabras llenas de gracia, le asegura a Mefiboset que restaurará todas las tierras de Saúl y que siempre comerá a su mesa. La bondad del rey transforma la realidad del joven, quien se inclina y se atreve a preguntar, ¿Quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo? La narración se vuelve aún más cautivadora cuando David llama a Siba, siervo de Saúl, y le encomienda la responsabilidad de administrar las tierras de la casa de Saúl. Sin embargo, el mandato real incluye una dimensión generosa. Siba debe asegurarse de que Mefiboset tenga pan para comer mientras come siempre a la mesa del rey. Se revela que Siba tiene una familia numerosa, quince hijos y veinte siervos, todos comprometidos con el servicio al hijo de su señor. En un acto de lealtad y aceptación, Siba responde al rey, o conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. La declaración del rey de que Mefiboset comerá a su mesa o como uno de los hijos del rey subraya la restauración y la elevación de este joven lisiado. La historia se enriquece aún más al revelar que Mefiboset, a pesar de sus limitaciones físicas, no está solo. Tiene un hijo pequeño llamado Micaía, y toda la familia de la casa de Siba se considera siervos de Mefiboset. La residencia de Mefiboset en Jerusalén, donde come siempre a la mesa del rey, se convierte en un símbolo de su transformación completa de la adversidad a la gracia real. La narración de o la increíble historia de Mefiboset, de la adversidad a la gracia real, es un relato épico que trasciende las páginas del tiempo. En cada giro y vuelta, la historia destila lecciones de compasión, fidelidad y restauración. A través de los personajes de David, Mefiboset y Siba, esta historia nos revela la capacidad transformadora de la gracia divina y cómo la misericordia puede iluminar los rincones más oscuros de nuestras vidas. La mesa del rey, que simboliza la acogida y el perdón, se convierte en un lugar sagrado donde las heridas son sanadas y las vidas son restauradas. Mefiboset, con sus pies lisiados, se erige como un símbolo perdurable de la gracia que supera cualquier limitación. En última instancia, esta historia trasciende las eras, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva como un recordatorio eterno de la omnipresente gracia que transforma nuestras vidas. En la mesa de la gracia, Mefiboset encuentra un hogar permanente y su historia resuena como un eco perdurable de redención y amor divino. Esta historia bíblica de Mefiboset nos deja la siguiente moraleja. En la épica historia de Mefiboset descubrimos una serie de lecciones atemporales que trascienden las páginas de la antigua narrativa bíblica. La vida de Mefiboset, desde la adversidad hasta la gracia real, nos ofrece un testimonio conmovedor de cómo la bondad, la compasión y la generosidad pueden transformar vidas y restaurar la esperanza incluso en medio de las circunstancias más desafiantes. La búsqueda de la misericordia, la historia comienza con la inquisición sincera del rey David, quien busca oportunidades para mostrar misericordia por amor a Jonatán. Nos enseña que, incluso en las alturas del poder, la búsqueda de la bondad y la misericordia es un camino noble. El papel de los intermediarios, Siba, el siervo de Saúl, actúa como un vínculo crucial en la historia. Nos recuerda que a menudo, en nuestra búsqueda de redención y gracia, la intervención de personas compasivas y leales puede desempeñar un papel determinante. La importancia de la revelación, la historia revela a Mefiboset en la oscuridad del Oudebar y su traslado a la corte real de David simboliza la revelación de la luz en medio de las sombras. Nos enseña que a veces la verdadera transformación comienza cuando lo que estaba oculto es revelado. La postración ante la gracia, la respuesta humilde y reverente de Mefiboset ante el rey David ilustra cómo recibir la gracia requiere una humildad profunda. Nos invita a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con la gracia divina y cómo respondemos a las oportunidades de ser elevados por la generosidad de otros. El papel de la fidelidad, la lealtad de Siba hacia Mefiboset y su disposición a servir reflejan cómo la fidelidad puede desencadenar una cadena de eventos transformadores. Nos recuerda que la lealtad y el servicio genuino tienen el poder de cambiar destinos. La gestión responsable de la gracia, la encomienda de David a Siba, de administrar las tierras y proporcionar alimento para Mefiboset, destaca la importancia de manejar responsablemente la gracia recibida. Nos insta a reflexionar sobre cómo usamos nuestras bendiciones para el beneficio de los demás. La inclusión y la restauración, la promesa de David de que Mefiboset comerá siempre a su mesa es un acto de inclusión y restauración. Nos enseña que la gracia no sólo rescata, sino que también restaura y eleva a aquellos que han sido marginados. El poder transformador de la generosidad, la historia de Mefiboset es una poderosa ilustración de cómo la generosidad de David transforma la vida de un hombre lisiado. Nos inspira a considerar cómo nuestras acciones generosas pueden tener un impacto profundo en las vidas de aquellos que nos rodean. La familia como comunidad de apoyo, la revelación de que la familia de Siba se considera sierva de Mefiboset destaca la importancia de la comunidad y el apoyo en tiempos de adversidad. Nos insta a reconocer el valor de la conexión y el respaldo mutuo en nuestra propia travesía. La perseverancia a pesar de las limitaciones, Mefiboset, a pesar de su lisiadura en ambos pies, encuentra un hogar en la mesa del rey. Nos recuerda que nuestras limitaciones no definen nuestro destino y que la gracia tiene el poder de elevarnos por encima de nuestras circunstancias. En resumen, la historia de Mefiboset nos deja con la poderosa moraleja de que la gracia divina, expresada a través de la generosidad, la compasión y la lealtad, tiene el poder de transformar vidas y elevarlas desde las profundidades de la adversidad hasta las alturas de la gracia real. Nos desafía a ser portadores de esa gracia, a buscar oportunidades para manifestar misericordia y a ser agentes de transformación en la vida de aquellos que nos rodean. La historia de Mefiboset nos recuerda que, en medio de nuestras propias luchas y limitaciones, la gracia siempre está disponible para guiarnos hacia la luz, restaurando la esperanza y renovando nuestras vidas.